Como la ley ya ha sido aprobada, lo que buscamos ahora es de que el Poder Ejecutivo pueda observar esta ley, devolverla al Congreso, esta sea evaluada por la Comisión de Educación, y al saber el rechazo de todos los jóvenes universitarios, dar la formalidad. Esta ley no puede ser promulgada por el Poder Ejecutivo porque está atentando directamente contra la calidad educativa universitaria, ya que la reforma universitaria lo que buscaba era garantizar la calidad educativa, tanto en el tema de infraestructura, en el tema de investigación, en el tema docente, bienestar universitario y responsabilidad social. La SUNEDU como ente autónomo buscaba garantizar esto, exigía a las universidades que para poder ser universidades cumplan con esta calidad educativa. Ahora, esta ley debilita a SUNEDU y la desarticula. Lo que puede causar es que vuelva la ANR, la Asociación Nacional de Rectores. Y esta ANR que está conformada por un representante de Concitec, uno de SUNEDU, por rectores también, es algo que va a perjudicar gravemente la transparencia y las funciones de este comité directivo que controlarían ser las universidades, ya que un rector no puede ser juez y parte de la evaluación de su propia universidad. De alguna manera, esta segunda votación nos da un poco de esperanza que los congresistas, tanto de todas las bancadas del Congreso, puedan respaldar a los estudiantes, que de alguna manera les decimos de que esta contrarreforma universitaria nos está llevando al abismo en la calidad educativa. Entonces, si en esta segunda vuelta no recibimos el respaldo de que este proyecto de ley no sea aprobado, los jóvenes van a seguir saliendo a las calles. Entonces, como les mencionaba mis compañeros y como lo decíamos, si hace dos años pudimos convocar a más de 5.000 jóvenes a las calles para defender la democracia y vacar a Merino, vamos a poder hacerlo ahora con mucha mayor razón para defender el tema de la educación universitaria.